Ha llegado en este programa y con ella, o ella me lleva de la mano, hola Silvi, querida, la directora general de DMS Tour. ¿Cómo te va? Aquí vamos a hacer la Ruta de los Balcanes, un lugar que realmente es único e inigualable gracias a Freeway, a Special Tour que nos lleva a pasear a estos lugares maravillosos. Eso es Dubrovnik, un lugar emblemático, una muralla, que vos entras a una ciudad amurallada. Es la Perla del Adriático para que te ubiques y podés realizar diferentes excursiones. Por ejemplo, ahí tenés la isla de Cocrum, que es una isla donde se hicieron, fueron escenarios de varias películas. Por ejemplo, la de Star Wars, Juego de los Tronos, la última de Robin Hood. Mirá lo que son esas islas, todas esas caras, toda esa belleza natural que tiene toda esa ciudad amurallada. La ciudad amurallada, más o menos, te tardas una hora caminándola, ¿no? Entrás a la plaza principal, a la iglesia, tenés un montón de lugares. La mejor época de visitar estos lugares es en verano. Ahora es la época de los Balcanes, realmente. O sea, el verano en europeo, ¿no? Por supuesto. Está de moda, ¿no? Está de moda. Es como el nuevo destino. Está de moda, está de moda. Es un lugar que a veces al pasajero le cuesta ir, pero les puedo asegurar que el día que conozcan Croacia, este país que es único, a mí me fascinó, toda esa zona, esa es la parte de Split. La parte de Split es otro lugar maravilloso. Es la segunda ciudad en importancia en cuanto a la ciudad más grande que se siga a Croacia. Bueno, y tenemos el Palacio Diosiclano, que es un palacio, un estilo romano, para que se ubiquen. Después tenemos otro lugar. Bueno, de Split salen los cruceros. Yo tomé, por ejemplo, una vez cuando fui a Italia, de ahí es un lugar puntual, como para ahí. Me tomé un ferry que une desde Split, sale el ferry, que va hasta Ancona, por ejemplo. Y desde Ancona cruzás ya para hacer ovas, por ejemplo, a otros lugares, como para ir a Zavari, Italia, todos esos lugares. Después tenés otros lugares maravillosos. También se hace desde la isla de Locrum, en Dubrovni, Tour en Kayaks. O sea, divinos los lugares, mirá lo que es eso, no lo podés creer. Bueno, estábamos en Split, podés hacer Trojir, Sadar, Plesvice, que es uno de los parques, un paraíso de lago, un parque en una reserva natural declarada patrimonio por la Unesco. Todo esto es Eslovenia, lo que estamos viendo en este momento, las cuevas de Pojonia, son unas cuevas donde tenés todo, estalacmitas, estalactitas, y vas recorriendo. Y bueno, y también cuando vas, por ejemplo, a Lugviana, ya nos estamos yendo en Eslovenia, Lugviana tenés que es la capital de Eslovenia, y sabés que es el alma verde. Todo naturaleza, muchísimo verde, muchísimos puentes, ríos, y tenés la zona del lago Bled, donde hay un castillo muy importante que se visita, está cerca de lo que es Lugviana. Lugviana se visita puntualmente para recorrer todos estos lugares maravillosos que tiene. Y no se olviden, por supuesto, el que tiene más días, de hacer lo que son las Islas Dálmatas. Las Islas Dálmatas, por ejemplo, Corcula, muchas se pueden hacer también en velero. ¿Sabés lo que es navegar? Hay paquetes puntuales donde uno puede realizar estas islas en velero, navegando, más allá de la costa croata que es maravillosa, es única. Ahí tenemos los teléfonos, es tanto el WhatsApp como el teléfono fijo que es, que sí existe. 011-446-431-17. 011-446-431-17. Y nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales. Y Zagret, que es la capital, no lo dije, de Croacia. Divino. Lleva a la Cecilia, por un par. No, no, es un lugar que tienen que ir todos a conocer. ¿Cómo, Cecilia? Vamos, Cecilia. Yo me encantaría, pero ¿por qué dijiste? Porque no me contás más, ¿no? Todos los días nos vemos. No, no, no. Vamos, no, nada. Atención, nos vamos. Gracias, la hora de la ropa, que estás muy bien. Nos vamos, ya que estamos viajando con vos, Silvina, te quiero llevar acá nomás, ¿eh? ¿A dónde? A Buenos Aires, celebra Israel, Cecilia. ¡Qué lindo! No nos iremos a Zagret, pero Mariana Peruso está en... Mirá que hay muy rica comida.